hola qué tal mis reyes y reinas es un gusto super extra hiper mega exagerado que estés en el templo de sansón gracias por estar en el templo sansón un vídeo rapidísimo para mostrarte lo que como durante el día y pues esta esta es una dieta muy estricta bastante estricta que se requiere pues bastantes pantalones entonces me gustaría que la vieras son van a ser siete comidas dos o tres horas separadas esta dieta es una buena estrategia para adquirir músculo con esta dieta vas a adquirir la mayor masa muscular posible referente a lo que a lo que es natural una persona que se que no usa ningún tipo de drogas para poder adquirir músculos esto es natural esto es de la comida de la proteína de los carbohidratos de los de la grasa de todo eso le sacamos provecho más que todo de la información porque sin la información pues no hay no hay nada verdad o sabes no sabes ni que estoy haciendo no sabes que estás comiendo y por eso a veces que te sientes mal ahora esto facilito rápido bien práctico son siete comidas bastante fáciles cualquiera lo puede hacer cabe mencionar que esta dieta no es para perder peso esta dieta es para adquirir peso es para agarrar para adquirir la mayor masa muscular posible entonces si estás tratando de perder peso obviamente está esta dieta no te va a ayudar absolutamente nada te va ayudar a adquirir músculo pero no vas a poder perder peso para eso hay otras dietas ahorita lo que estamos concentrados es en esta dieta del día de hoy que es adquirir músculo de una forma natural y de una forma de una forma de la forma más fácil posible verdad entonces pues bien rapidito ya también un gran saludo a martín y lourdes corona que compartieron mi vídeo muchas gracias se los agradezco con todo el corazón me llena el corazón de felicidad así me emociono la sangre palpita el corazón y pues muchas gracias es como es como es como mi cheque cuando alguien alguien comparte mi vídeo es como el cheque que yo recibo así y así me pagan a mí como que digo ah man gracias muchas gracias pues se los agradezco mucho y por favor compartan suscribanse denle denle like por favor y si les gusta obviamente si no pues denle dislike si no les gusta denle dislike no hay bronca pero pues si el like me ayuda mucho en youtube pues nada más les pido que se suscriban si les gusta mi canal si les gusta mi material lo que hago bueno bien rápido y pues sin sin más preámbulos vamos a lo que es nuestra dieta del día de hoy templo sansón suscríbete sí que este potrillo con las mulas no se junta 3 Comida número 1 6 huevos Arroz Frijoles Y vegetales Cocino con Aceite de olivo Y le echo el ajo Aquí, rico Y orégano O le echo Y orégano o le echo Esto que está Delicioso Comida Número 1 Vegetales Primero Tienes que comer como Hombre Bajo alfa Suscríbete Suscríbete a mi canal Y dale like Sin miedo El colesterol es bueno Para la testosterona Para los hombres El colesterol es muy bueno Para la testosterona Obviamente no en exceso Tres Y un más En el que se ha visto Esta voz Es que hay veces Mayor de grado Sinfología Es el que se va a hacer La venganza De quizás Y de todos los hombres Las malhanza intensidad De quien la Este es el que se ha visto Los tiempos de esfuerzo Ante la mañana Es el que se ve Desde el que se ve Y de los fútulos Y de los fútulos Y de los fútulos Y de los fútulos Y de las fútulos Y de los 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 fútulos Comida Número 1 ¡Buuu! ¡Ja ja ja! ¡Yeah! ¡That's right! ¡Ja ja ja! ¡No contaban con mi astucia! Comida Número 2 Bueno, pues, ahorita voy en camino a lo que es el gimnasio. Vamos a hacer pechito, pechito. Ahorita van a disculpar, estoy manejando y luego no lo hagan, eh, no lo hagan. Pero algo que sí que me gustaría mostrarles y algo que, pues, ayuda, pienso, a mí y yo, es lo mental, ¿verdad? O sea, la mentalidad que traes tú, la mentalidad, cómo te motivas, cómo me mejoras. El proceso, ¿verdad? El proceso, el sistema que tiene uno para motivarse y para alegrarse cada vez que uno va a hacer un proyecto nuevo. Entonces, le voy a decir una, a una de mis motivaciones, de las, de mis mejores motivaciones, se las voy a mostrar en unos cuantos segundos. Eh, mis gran, una de mis grandes motivaciones, y que uso como una herramienta para mi motivación, es esto. Mi sobrinitos, tengo tres, tengo cuatro, perdón, tengo cuatro sobrinitos, son una maravilla. Y pues, no tengo hijos, pero tengo sobrinos y creo que, creo que mis nenes van a ser mi legado. Y quiero dejar, quiero adquirir a, bastante conocimiento para repartírselos y para que algún día, el día que yo fallezca y pasen años, quiero que, me gustaría que ellos aprendieran algo de mí, que los sacara de algún problema, que los, los impulsara, los mejorara. O, no sé, tal vez hasta que, algo que, que les pueda ayudar para toda su vida. O sea, puede ser un consejo, puede ser tu legado, que es lo que vas a dejar. Mis sobrinos son mi, son mis perritos, ah, son mi, pues son mi adoración. Y, y les quiero dejar algo, algo bien importante, que es, es, ah, una poca de sabiduría. Porque este mundo, pues, está tremendo, ¿no? Entonces, pues, ya vamos al gym y, pues, sin alargar tanto esto, nos vemos en el gym. Solo han pasado algunos días, todo ha cambiado con tu partida. Hay platos sucios, en la cocina, y un perro triste, que no te olvida. Hoy me doy cuenta, que me haces falta, y me pregunto, ¿qué pasaría? Si de repente, tú te marcharas, para siempre. Soy un desastre, soy un desastre, cuando tú te vas de casa, en el armario ya no encuentro las corbatas. Soy un desastre, y no entiendo lo que pasa, ya estoy cansado de comidas enlatadas. Soy un desastre, y sin ti yo estoy perdido, tus vacaciones se estropean mis sentidos. Soy un desastre, y me siento confundido, quiero decirte que ya basta de caprichos. Soy un desastre, soy un desastre, soy un desastre, soy un desastre sin ti. Hoy me doy cuenta, que me haces falta, y me pregunto, ¿qué pasaría? Si de repente, tú te marcharas, para siempre, de mi vida. Soy un desastre, cuando tú te vas de casa, en el armario ya no encuentro las corbatas. Soy un desastre, y no entiendo lo que pasa, ya estoy cansado de comidas enlatadas. Soy un desastre, y sin ti yo estoy perdido, tus vacaciones se estropean mis sentidos. Soy un desastre, y me siento confundido, quiero decirte que ya basta de caprichos. Soy un desastre, soy un desastre. Que será mi comida número 2. Mi comida número 2, y son las 4.43, 3 horas después. Y ahorita pues vamos a hacer, vamos a comprar algo de carne, y luego pues vamos a preparar algo. Ya tengo en la casa, y les enseño ahorita, comida número 3. ¡Tres! Soy un desastre, soy un desastre sin ti. Soy un desastre, soy un desastre, soy un desastre, soy un desastre sin ti. Soy un desastre. Comida número 3. Tres. Tenemos, déjenme les muestro lo que voy a comer para la comida número 3. Pues tenemos ahora, es, esto, pollo, pollito, hay arroz, frijolitos negros, y luego arriba tus vegetales. Es una comida completamente balanceada, perfectamente balanceada para poder adquirir músculo. Con esta no vas a, no vas a perder peso, pero vas a adquirir músculo. Estamos en la dieta de adquirir músculo. Son las 6.42. Se supone que me la debería haber comido a las 6, pero fui al supermercado, y tuve que comprar comida. Entonces, me retrasé 42 minutos. Estoy retrasado. Ahora pues ya voy a comer, y de hecho, termino de hacer, déjenme les explico, ¿verdad? Todo el punto es terminar tu entrenamiento en el gimnasio, tomarte tu, tu proteína con tus carbohidratos, que es una comida, comida número 2. Después de una hora, empiezas a comer tu comida regular, lo que es esta comida número 3. Comida, comida número 9. Soy un desafío, soy un desafío, soy un desafío. Son las 9 y un minuto. Déjenme les muestro. Esta es la comida número 4. Son las 9 y 1 de la noche. Tengo 4 talapias. Talapia, 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 4. 50 gramos de proteína, y nuestros carbohidratos. Arroz, papa, y nuestros vegetalitos aquí. Nada elegante, bien sencillo, unos chilitos para el sabor, algo bien sencillo, bien normal, algo casual, super casual. Y esta es comida número 4. Comida número 5. Carne molida, arroz, papa, vegetales, y un chilito. Comida número 5. Son las, no sé si lo pueden apreciar, pero ahí dice 2, 11. Son las 2, 11. Pollo con arroz, papa, un poquito de vegetales, lo último que me queda. Y un poquito, un poquito de carne molida. Para completar mis onzas de proteína. Entonces, pues ya, este es el último. Este es el, perdón, esta es la número 6. Número 6. Comida número 7. Última comida que tenemos. Esto ya es el pin. De hecho, ya esta es la última comida. Ya de aquí como. Y me voy a dormir. Ya se acabó el día para mí. Cabe mencionar que son las 4.25 en la mañana. Acuérdense, trabajo en la mañana. Yo trabajo en la noche. Entonces, pues estoy despierto. Estoy despierto en mis días libres. Ahorita ya no me voy a dormir porque ya es hora. Ya es hora de la camita. Entonces, pues esto es lo que tenía para compartirles, compartir con ustedes. Tres pasteles, tres pasteles de arroz con jalea y crema de maní. Un batido de proteína. Después de esto, esto es para la testosterona natural. Y melatonin, melatonin. Esto es para ayudar a dormir. Entonces, pues prácticamente ya he terminado. Ya se acabó. Muchas gracias por ver el video. Muchas gracias por compartir. Si lo compartiste y si lo puedes compartir, hazme el favor y compártelo. Que los demás se enteren de mi trabajo. Y pues a ver, pues a ver, a ver si le sirve a alguien. Entonces, si te gustó, pues dale, ya sabes, like. Ahí está, el like. Super like. Y pues suscríbete si no eres mi suscriptor. Suscríbete y pues yo voy a hacer, te prometo que voy a hacer lo posible para mantenerte entretenido, informado y pues al tanto. Y enseñar un poco de lo que es la educación respecto a la salud y a lo que son los entrenamientos. O sea, yo pues es lo que trato de hacer para mi canal. Muchas gracias a los que ven mi canal, a los que están atentos y que ven cada uno de mis videos. Se los agradezco mucho. Un gran beso. Y pues gracias. Esto ha sido Dentro Sansón.